Esta es la calle Angosta de Pedraza, en este punto me llegue a ubicar observando con el Google Maps. Es una calle muy bonita, esta es la tienda de Mercedes, muy bonita la tienda, aquí observamos la tienda. Aquí estoy ingresando a la tienda de Mercedes, nada, ya enseguida, ya enseguida, sino que me dio como por grabar un poquitico de la tienda, un pequeño video para mostrar lo bonita que es esta tienda. Y allí ya llegó el coche que nos va a recoger. Este es un hermoso pueblo, ahí está el coche.